Bueno, ¿quieren seguir ustedes con nosotros? Vamos a continuar. Lo hacemos a esta hora de la tarde, las seis y media. Seguimos en directo, las seis y veintiocho. Buen momento para conocer a esas mentes inquietas que hay en la ciudad, esas mentes que producen, que fabrican y que se abren camino día tras día y que al final del camino llegue a su recompensa. Vamos a hablar con Trini Revuelto. Trini, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y bueno, una cara conocida por todos ustedes que viene hoy de modelo. No, Lucía Rivas que viene de modelo, de Trini Revuelto, de esta línea de complementos, que vaya cosa bonita que has puesto aquí en la mesa. Impresionante. Y bueno, vamos a hablar de lo que fabricas, que es precioso. La verdad que sí, que son todas piezas con mucho mimo, porque son todas hechas, todo hecho a mano. Y bueno, tiene también ese sello característico que es de las piezas con los moldes o las matrices que tenemos del taller, de un taller que tiene una trayectoria de más de cuarenta años y que se hacían las cosas en oro. Y ahora pues desde el 2005 cogí yo el relevo y lo orienté un poco más a lo que es a bisutería y sobre todo flamenco. Lo que es, aunque sea de salir o aunque sea de novia, que este año precisamente sacó la colección de novia, que es un poco lo más también diferente, ¿no? Porque hasta ahora siempre había hecho cosas de fiesta, había sacado cosas un poco también para salir, no solamente para flamenca, pero este año sí he sacado una pequeña colección de novia con los peinecillos. Tu línea se llama Trenitran, ¿no? Sí. Y bueno, como decíamos antes, o como te decía fuera de cámara, está hecho a mano todo. Todo, todo. Todo, fabricado minuciosamente. Todo, porque realmente las piezas, los troqueles los tenemos nosotros, porque en el taller antiguamente lo que se hacía eran los troqueles, ¿no? La fabricación de troqueles. Entonces, pues tenemos la posibilidad incluso, por ejemplo, la lágrima. Si ves aquí, esta lágrima, el troquel se hizo el año pasado, ¿no? Que realmente sí se hizo para la colección de... Entonces, pues ya es nuestra, ¿no? Que no... Fue idea, o sea, el tamaño, el grosor, el volumen, todo. Y pues ya se acopla, pues, tanto en pendientes como en broches, en todo, ¿no? Y bueno... Esto es parte... ¿Qué fábricas? ¿Pendientes? ¿Painetas? Sí, broches, collares. Luego, a partir del año pasado, empecé a montar las flores también, que, bueno, este año he sacado estas, así un poco más pequeñitas, porque ya te puedes poner dos, una, tres, porque no son la típica de que últimamente ya estábamos cansados de esta más grande, de peonia, no. Este año, pues, he apostado más pequeñitas y como la que tiene ella, que es como rosas naturales, que van, eso, pues, con unos tonos, así como las puntas quemadas y igual, pues, si fuera que pareciera... Bueno, vemos que ella va vestida de calle, pero perfectamente le ponemos un traje de gitana y iría de... Yo estoy vestida de gitana. ¿Cómo? Es que con que me ponga el trajecito me falta poco para estar de gitana. Pero que vemos que, bueno, que es un complemento que sirve tanto... que se puede usar con cualquier... Claro, hombre, por ejemplo, esto. Eso pendiente, claro, o aquello, o la feina, hasta la puedes poner una noche, una cena, una boda, que es precioso para un traje de fiesta. También los corales también quedan muy bonitos en verano con un vestido. ¿Y como en todo esto hay tendencia a cada temporada apuestas por algo? Sí, bueno, claro. Normalmente uno tiene una idea en la cabeza y dice, bueno, esta temporada voy a hacer esto. Normalmente lo que tienes en la cabeza, luego a lo mejor, o sí gusta y todo el mundo lo quiere, o no, lo que tú pensabas que has hecho un poco más, pues no, es más eso, ¿no? Realmente, tendencias, pues yo nunca digo tendencias porque realmente la tendencia yo creo que la tenemos que marcar cada uno y siempre, cada vez que me preguntan eso, siempre digo igual, ¿no? Que por mucho que se lleve el pastel o por mucho que se lleve un blanco o un beige y tú, a ti no te sientas ese color, es que tendencia, es que no... Sí, que se lleva lo que a uno le guste y lo que a uno le guste. Yo siempre apuesto por eso. ¿Personalizas algún tipo de... Todo, 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 claro. Si te llega un cliente y... Sí, porque ya en el... Cuando abrimos en el 2005, estábamos con tiendas a calle, ¿no? O sea, con el escaparate. Pero a partir del 2011-12, trasladamos todo al taller directamente y allí hay un pequeño sorrón donde las clientas, pues pueden... Es un trato un poco más personalizado y bueno, pues allí tanto las colecciones que se sacan como lo que quieran, específico para cada una. Bueno, y vemos que, bueno, que lo que lleva Lucía, como decíamos, que tanto sirve para calle como para... Hombre, a ella ahora mismo le quitan las flores, las peinas y ese pendiente perfectamente puede servir para un cóstal o para... Vamos, que no... Ya depende de cada persona, ¿no? Porque realmente... Hombre, si las flores... Mira, de muestra forma, además, esto es un broche. Me lo he enganchado aquí, o sea, que te puedes poner para cualquier cosa un complemento. Vemos que, bueno, observo que el volumen es muy grande, ¿no? Sí, porque... Hombre, realmente cuando te vas a la feria, pues vaya beche de gitana o no, casi siempre el complemento, la flor o tu camisa con maqueros, con volantitos, los lunares, o sea, lo que es. Y no solamente en la feria, sino en los patios, en la época de primavera, es que este pendiente te lo puedes poner perfectamente, aunque sea grande, pero porque es una época que en primavera apuestas más para lucirte, ¿no? Y son fechas que se ven bonitos sin trunar, o te ponen unos vaqueros, una camisa blanca y te ponen... Siempre cuando estás en invierno con la bufanda y con todo puesto, el pendiente grande como que te... No pega, claro, tiene que ser como un espote. Entonces que también hay más pequeñitos, vamos, que por tamaño... Hay por gusto, vamos. Una manera de invertir, ¿no? De no tirar el dinero, ¿no? Por supuesto, porque realmente... Hombre, yo para mí, yo siempre con los complementos, cuando a mí me gusta un complemento, es que lo tengo... Es que me lo guardo y es que lo tengo para siempre, porque realmente es el comodín que tú tienes ahí, que como te gusta tanto, pues te lo acoplas en cualquier ocasión, porque es una cosa que la tienes ahí siempre... Yo por lo menos con los complementos me pasa eso, ¿no? Que si tienes este pendiente, esto no se va a pasar de moda, porque realmente es que no... El diseño es trinitrán y lo tienes para siempre, vamos. Un dorado, pues... Eso es para siempre, fondo al mare, ¿no? Como tú dices. Que no... Bueno, otro de los motivos que estés aquí es que vas a estar este fin de semana en una feria que se llama We Love... We Love Flamenco. We Love Flamenco y que eres la única cordoesa, creo que va a estar allí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, este evento son cuatro días. Son cuatro días, empieza hoy, efectivamente. Es organizado por Laura Sánchez y Javier Villa y... Laura Sánchez es la modelo, ¿no? Sí, empezaron el año pasado como apostando por eso, por ofrecer un producto, como quien dice, de una feria, o bueno, no una feria, porque realmente una feria no, es un sitio para exponer tus productos, tanto complementos como trajes de gitana y que el cliente, que está acostumbrado a, sobre todo en Sevilla, que allí es donde realmente es el mercado más fuerte, está acostumbrado a hacerse cinco, seis trajes para la feria, pues tiene la oportunidad de ver su diseñadora favorita en un petit comité, como quien dice, ¿no? Porque realmente hay un marco indiscutible, vamos, que es que es genial, el Alfonso XIII es un hotel espectacular para que, y este año me parece a mí que va, el año pasado se hizo benéfico y este año, pues va patrocinado por varias casas de, no sé, ahora mismo no sé, en la página, o sea, en www.wiloflamenco.es pueden ver toda la información. ¿Qué vas a exponer allí? Los complementos, voy con Pitús Agasú, que ha diseñado la traje de flamenca, que es el sábado a las seis y media, así que os invito a... Sería tu turno, ¿no? El sábado a las seis y media. Sí, el que quiera ir allí, pues además incluso da la casualidad que aunque sea un poco machista, no quiero decir machista, pero bueno. Tú di lo que tú quieras decir. Que hay un partido del Real Madrid y el Betis, allí... ¿A las seis? A las cuatro. A las cuatro. Te va a pillar. Ah, el sábado, el domingo, el fútbol, el mismo sábado. El sábado. Entonces, bueno, pues también hay maridos, hombres, o que no les gusta mucho el tema de la muda, ¿no? Pues dicen, pues mira, mira... Bueno, es un producto para mujer, ¿no? Supongo que irán más... Pero yo siempre digo igual. Yo tengo muchísimos clientes que son hombres que van para comprarle un regalo a su mujer. Sí, eso sí. O sea que realmente si tú quieres mucho a alguien, si tú como hombre quieres mucho a... La acompañas porque a ella le gusta. La acompañas y sabes y te enterarás de lo que le guste y de lo que no le gusta. Si no la quieres, te vas al fútbol. Claro. Que será la mayoría si quedarán en el fútbol ellos y nuestras mujeres ya nos vamos al desfile. Mujeres, hago llamamiento, mujeres que estén solas este sábado en Sevilla. Si vais solas al desfile, el marido no os quiere. Por favor, Doro. No, bueno, pero vamos... Bueno, es importante el wheel of flamenco, ¿no? Es una... Hombre, la verdad que es que es joven, pero como puse en un comentario en el Facebook, joven, pero con mucha arruga porque realmente Javi, tanto Javi como Laura llevan muchísimo tiempo en el sector, ¿no? Entonces, vamos... Sí, que los tentáculos principales son... Es que aunque realmente el wheel of flamenco este año sea el segundo, pues tiene, vamos, tiene una perspectiva impresionante porque es que ya comenzamos que es el primer inicio, como quien dice, de las pasarelas donde se va a ver lo primero del 2014, ¿no? Entonces ya ahí el primer paso, pues, y de ahí para adelante, vamos, yo creo que tiene mucho futuro. Bueno, eso es lo que... ¿A dónde vas? Pero vienes de Flamenca sin patrones, ¿no? Que tuvo lugar el día 22. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue un... ¿Cómo pongo ahí? ¿Qué ponía aquí? Bueno, aquí estamos viendo unas fotografías que me gustaría... Sí. Imagino que es tu colección, ¿no? Sí, esto ahora mismo es del 2014, que realmente es lo que presento, ¿no? Que no... Parece que no se debería de sacar porque... Pero vamos, son tres fotos que podéis ver que lo que me he traído... Ella es... Es espectacular, ella es... Te tengo que decir una cosa, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Ella... Y bueno, también las modelos, es que... Me gusta mucho para una gitana y también me gusta para calle. Sí, sí. Y me gusta más para una gitana que lo que ha... Bueno, de hecho, ella es la moneta que ahí parece que no parece... Sí, porque realmente no... En ese efecto no parece. Que va... Le hemos... Le hemos cogido un look totalmente distinto, no dejando de ser flamenco porque ella, de por sí es flamenca, Vamos, es impresionante estas mujeres. Yo creo que ahora mismo la que ahora mismo no tiene mayor proyección en el flamenco porque es pura, es una... Y entonces, pues la... El fin de semana pasó en Granada y estuve con ella y con... A través de la agencia No Fuentes, de Raquel No Fuentes, que precisamente ella, la agencia de Raquel No Fuentes fue la que me ayudó a hacer lo de flamenca sin patrones. Que lo hicimos el día 22, el día de la lotería, que era un día malo pero para mí, pues yo me empestiñé que era el día buenísimo para hacerlo y realmente la verdad que... A lo mejor no cubrí las expectativas que yo quería cubrir pero sí realmente estuvo todo el mundo que quería ir realmente a apoyarme. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta con quien verdaderamente vamos, presentó el acto Inmaculado Aguilar. Dimos cuatro premios que los cuatro premios fueron la verdad para mí a la artesanía que fue la guitarra Manuel Reyes, a la arquitectura en los Talma Este porque ahí fue donde realmente se fundó el Festival de la Guitarra, a la comunicación que era a la asociación cultural flamenca Peña del Merengue que es el Merengue de Córdoba que todos sabemos quién es que realmente ahí quise hacer como una trinidad como quien dice porque yo era un homenaje un poco a Rosario que en paz descanse que era la mujer de don Emilio que es el que ha regentado siempre la tabena que ahora ha cogido la rienda el nieto Jesús y a la enseñanza pues a Paco Montemayor que es el que tiene ahora las riendas de la escuela de Maica. Hemos dicho que fabricas y diseñas tú Sí, sí Todo lo haces tú Todo Y la maleta comercial Es muy a destacar de verdad Es una joven emprendedora Es Juan Palomo Lo hace todo Ya tan joven Ya tan joven no Ya van pasando los años Ya uno Lo hace todo Desde teñir la tela de la flora Estabas todo el día ocupada Todo Sí La verdad que Mi marido Yo no sé Cómo aguanta El pobrecito mío Seguro Se va contigo El sábado No, se va al fútbol No, no Por supuesto Está ahí conmigo Claro A él No, no, no El hombre Vamos Ni que yo me entere No Sobre todo Porque también Yo tengo dos niñas Y vamos a estar Deseando Y está con él Y además A él también le encanta Y me apoyan todo Al 100% Vamos Bueno Trini Y cosas Y bueno Perdona que te diga Perdona que te corte Pero que yo Esto fue un inicio Y realmente Esto estoy casi Para cerrarlo Que lo vamos A hacer Si Dios quiere El viernes de Dolores Se va a dar Va a ser el segundo Flamenca sin patrones Aquí en Córdoba Y espero Que mañana Te vas a dar una fecha Arriesgada También Me gusta Te gusta el riesgo Sí Bueno Por eso vas al Will of Porque hay partido de fútbol Claro Te gusta El riesgo Yo sí Vamos Luego voy a Jerez también Que es el del 6 al 9 Bueno eso te decía ¿Qué es lo que tienes Después del Will of El flamenco? Después del Will of Voy a Tengo una colaboración En Simov Con Carmen Vega Que Cierra Simov El domingo No sé exactamente Que hora Me parece que era A las 9 Y luego Del 6 al 9 En Jerez Estoy allí con un stand Y hago una colaboración Con Mati Solana Que ella Pues La traje un año Aquí a Córdoba Con sus trajes Y la verdad Y la verdad que Es para ver El nombre no es muy conocido En Andalucía Bueno ya la conocen gente Pero que Que apuesta fuerte Que Que lo que es Mati Y la verdad que tiene unos diseños Y entonces bueno Pues colaboro con ella En Jerez Y allí estaré con un stand Los cuatro días Así que Eso de momento Igual sale algo Por medio más Claro que sí Bueno El tren de revuelto ¿Alguna cosita más? Nada Yo invito eso Sobre todo este sábado Si tenéis la oportunidad De estar en Sevilla O ir para allá Que os paséis Sin falta Que Va a merecer la pena Y bueno Y si no podéis Por lo que sea Pues que Os metáis En www.trinitran.com Esa es tu página Que En breve La estoy Modificando Ya podré tener El carrito De 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 Compra Que Ahí podéis ver Todas las colecciones Y todo Pero Eso saldrá Pues ya te digo Pues a Principio de febrero Creo Porque Muy bien Bueno pues A la modelo También muchísimas gracias Por habernos Expuesto Cortado La flor Y los También Los complementos Hombre es que ya nada más Sin ponerle nada Ya Olé Ya vamos Falta la febrera Hombre Y además la cara de eso De cordobesa Aunque sea rubia Pero la cara de cordobesa Me voy poniendo más morenita No pero es verdad Bueno pues Muchísimas gracias a los dos Mucha suerte Trini Gracias Y bueno que vaya bien el sábado Muchas gracias Muy bien pues ya saben ustedes Si se dan una vuelta Por Sevilla En el Alfonso XIII Ya saben El Will of Flamenco Que se va Bueno que a partir de hoy comienza Y que llegará hasta El domingo Y serán diferentes diseñadores Los que Vengan la oportunidad De exponer sus colecciones En esta feria En esta segunda edición Hacemos otro alto en el camino Regresamos enseguida Tenemos Más cosas Hasta ahora Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas